La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Abraham se levantó de madrugada y encilló su asno. También cortó leña para el holocausto. Y, junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, te respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio, Abraham le puso por nombre, El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, En un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, Como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma al Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Entre lo que Dios manda por medio de Moisés, los profetas, los apóstoles y de Jesucristo, ¿a quién debemos obedecer? Muchos proclaman y enseñan que debemos obedecer la Biblia, pero no especifican a quién. Cuando no tenemos claro cuál es el orden de Dios respecto a la obediencia, vamos a ser presa fácil de los inductos e inconstantes y de las sectas falsas, pues nos mostrarán cualquier versículo de la Biblia y nos dirán que así dice la Biblia y que por eso debemos obedecer eso sin cuestionar y lo que es peor, sin investigar ni corroborar. Eso es muy peligroso, ya que de esa manera se han formado una gran multitud de sectas falsas. Sin embargo, si leemos la Biblia completa, de pasta a pasta, muy pronto nos damos cuenta de que hay un orden muy específico establecido por Dios. En toda la Biblia hay más de 1.200 mandamientos, 613 en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, 300 de Jesús, 260 a sus discípulos y 40 a otros, y 300 del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿cuáles mandamientos debemos obedecer? ¿Y cuál mandamiento obedezco cuando en un libro manda una cosa y otro manda una contraria? Bueno, por ejemplo, en Levítico 11.2.7 Dios prohíbe comer carne de puerco, entre muchos otros animales, pero en el Nuevo Testamento se nos manda que de todo lo que se vende la carnicería, dice comamos sin preguntar nada, y esto lo dice en 1 Corintios 10.25 Y en Hechos 10.13 Dios mismo ordena a Pedro comer carne de puerco y de otros muchos animales que eran detestables, además de que Jesús dijo que nada que entre por la boca nos contamina, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Cuál de esos mandamientos debemos obedecer entonces? Mira, esto se resuelve cuando entendemos la escala de obediencia establecida por Dios y la razón por la cual algunos mandamientos se contraponen. Todo comenzó en la gracia, en el jardín del Endén, y continuó así por siglos hasta llegar a Abraham, Abraham, que es el video que acabamos de ver, que creyó a Dios y dice, le fue contado por justicia. Abraham fue amigo de Dios y obedecía a Dios porque eran amigos, porque había amor y respeto. Pero a medida que fueron teniendo descendencia, la amistad con Dios se fue deteriorando. Poco a poco, los descendientes iban cada vez portándose más mal y pecando mucho contra Dios, al grado de que los dos bisnietos de Abraham asesinaron a todos los varones de una ciudad. Los diez hijos de su nieto vendieron a su hermano como esclavo y encubrieron el hecho. El primogénito fornicó con una de sus concubinas y otro tuvo relaciones sexuales con su nuera. La misma Biblia dice que Dios tuvo que poner un freno, un alto a todo eso. Y por eso es por lo que se estableció la ley, que fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La ley no era el plan original de Dios, pero fue añadida, o sea, agregada de manera temporal, con fecha de caducidad, hasta que viniese el Mesías, la simiente a quien fue hecha la promesa. Eso es por lo que Jesús es el fin de la ley, porque Él la vino a cumplir. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero acuérdense que dice la Biblia que por la gracia, la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada para mostrarnos nuestra pecaminosidad, que somos malos, que éramos esclavos del pecado, y para anhelar la llegada del Mesías, que nos liberaría del pecado y nos daría vida, como dice Gálatas 3.23 al 26. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estábamos bajo hallo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo en repetidas ocasiones, ¿Oyeron lo que la ley dice? Pero yo les digo, Jesús vino a darle el verdadero significado a la ley, y darnos el poder para poder vivir en obediencia a nuestro Dios, ya no por obligación, ni por interés de la bendición, o temor al castigo, sino por amor. Como fue desde el principio. En el monte de la transfiguración, se ve perfecta y claramente el orden de obediencia establecido por Dios. Ahí están Moisés representando la ley, Elías representando los profetas, y Pedro, Jacobo y Juan representando el Nuevo Testamento. Y entonces Dios, desde la nube, ¿no? De la luz, o sea, la nube de luz, da la orden a todos los presentes. ¿Recuerdan esa historia? Dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, y dice, a él, oigan. No dijo a Elías, a Moisés, a él, oigan. Entonces, Dios mismo pone a Jesús por encima de la ley. Los profetas y los apóstoles. Por lo tanto, todo lo que Dios mandó por medio de ellos debe de ser filtrado a través de las palabras y enseñanzas de Jesucristo. Y si la ley, los profetas o los apóstoles dicen algo contrario a lo que dijo Jesús, entonces debemos obedecer a Jesús por encima de todos ellos. En la siguiente pregunta, vamos a dar algunos ejemplos al respecto. Veamos a continuación Mateo 17, 1 al 5, donde se nos muestra la escala correcta de obediencia a Dios. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte, a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré tres albergues, uno para ti, otro para Moisés, y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Aquí vemos claramente representada a la ley, por medio de Moisés, a los profetas, por medio de Elías, a la iglesia, por medio de los apóstoles y a Jesús. Entonces Dios, desde el cielo, da una orden a todos los presentes, que Jesús es su hijo amado, y es Él a quien debemos oír. Entonces, en la escala de obediencia, Dios ha puesto lo que ha mandado Jesús por encima de lo que han ordenado los demás. Por eso debemos obedecer correctamente, teniendo claro cuál es la escala de autoridad. Veamos pues la escala de obediencia establecida por Dios. Juan 5, 19 Entonces Jesús afirmó, Ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace, porque cualquier cosa que hace el padre, la hace también el hijo. Número 1 Obediencia a Dios La escala más alta Hechos 4, 18 al 19 y Hechos 5, 27 al 29 Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. En lugar de eso, han llenado toda Jerusalén con la enseñanza cerca de Él, y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Esto es cuando Dios habla directa y personalmente. Dios sigue hablando hoy en día. Dios habla de muchas maneras, audiblemente, por medio del Espíritu Santo, las Escrituras, los siervos, impresiones internas, las circunstancias y ensueños. Jesús abrió el camino nuevo y vivo al trono de Dios por medio de su sangre. Y todos tenemos acceso a Dios. Sin excepción, todos debemos y podemos tener una relación personal e íntima con Dios el Padre. Y esa debe ser nuestra meta. Aprender a escuchar la voz de Dios y a obedecerle por encima de todo. Por supuesto, todo lo que Dios nos mande de manera personal siempre será de acuerdo a su palabra, en el contexto de la gracia de Jesús y en armonía con su paz que gobierna en nuestro corazón. Dios es un Dios de paz y no de confusión y temor. Y cuando habla y manda, lo hace con claridad y debemos obedecerle por encima de todo. Número 2. Obediencia a Jesucristo. Hebreos 5, 8 al 9 y Mateo 17, 5. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Dios siempre ha hablado. Desde el principio dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios habló a Adán, a Abram, a Jacob, a Isaac, a Moisés, a Josué y a los profetas de manera personal y directa. Como un hombre, habla a su compañero en forma de un ángel o con voz audible. Por más de 4.000 años, habló a su pueblo por medio de los profetas, los cuales proclamaban, Así dice el Señor. Pero hace 2.000 años vino Jesús y no proclamó, Así dice el Señor, sino, De cierto les digo, porque era Dios entre nosotros. Después de ascender al cielo, envió al Espíritu Santo, como había prometido, y, desde Pentecostés, iniciaron los posteros días. Claramente enseña la Escritura que la voz autorizada de Dios desde hace 2.000 años es Jesús. Por eso debemos conocer la palabra de Jesús. Porque todo lo que Dios nos mande, será en armonía con lo que habló, mandó y enseñó Jesús. Al crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús, debemos obedecer sus palabras por encima de todos y filtrar todo lo que dijeron Moisés, los profetas y los apóstoles a través de las palabras de Jesús, para obedecer correctamente. Número 3. Obediencia a la doctrina de Cristo. Romanos 6.17-18 Y segunda de Juan 9 Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado, y se han hecho esclavos de la vida recta. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. La doctrina de Cristo es su enseñanza, y se encuentra condensada en Lucas 6.20-49, bosquejada en Mateo 5.1-7.29, explicada en los Evangelios y enseñada en todo el Nuevo Testamento. Si examinamos las cartas a las iglesias, en ellas el Espíritu Santo enseña la doctrina de Cristo, redargüye lo que no se aplica, corrige lo que se desvía, e instruye a cómo vivir de acuerdo a ella. Debemos regir nuestra vida por lo que enseñó Jesús en su doctrina. Cuando no tenemos una palabra personal de Dios o de Jesús, debemos tomar decisiones ceñidos a la doctrina de Cristo. Esta es la forma en la que Dios nos guiará y mandará la mayoría de las veces. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Amense profundamente de todo corazón. Toda la escritura es inspirada por Dios, de Génesis a Apocalipsis. El principio aquí es este. Si algo que Dios manda en el Antiguo Testamento contradice lo que mandó Jesús, debemos obedecer a Jesús por encima de lo que mandó Moisés o los profetas. Sin embargo, todo lo que Dios mandó que no contradice a Jesús sigue vigente y debemos obedecerlo. Cuando se nos abren los ojos espirituales y descubrimos la maravillosa revelación de que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, hay una tendencia natural y nociva de irse al extremo. Ese extremo nocivo es desechar la ley y los profetas, ignorarlos por completo, pero ese es un error catastrófico. Tan catastrófico como el que te bases y únicamente pongas atención a la ley y los profetas. Pues la ley y los profetas son la base, el fundamento y la demostración de que todo lo que creemos es verdad y de que Jesús es el Mesías prometido. Veamos algunos ejemplos. De las 120 enseñanzas y los 260 mandamientos que Jesús dio a sus discípulos, en ninguno de ellos les mandó no hurtaras ni tampoco no dirás falso testimonio. Significa eso que ahora en la gracia podemos robar y calumniar a otros porque Jesús no nos mandó que no lo hiciéramos, por supuesto que no. Eso significa entonces que esos mandamientos de la ley siguen vigentes el día de hoy. Jesús tampoco mandó o instruyó a sus discípulos a cantar a Dios. Sin embargo, en los Salmos y en muchos otros libros del Antiguo Testamento se nos manda en infinidad de ocasiones cantar a Dios. ¿Significa eso que ya no debemos cantar? No, Jesús mismo cantó un himno. Entonces ese mandamiento de cantar sigue vigente porque es la verdad. Tenemos que obedecer la verdad. Respecto a los mandamientos, no matarás y no adulterarás entre otros, Jesús les dio su verdadero significado y enseñó que el simple hecho de enojarnos con nuestro hermano estamos desobedeciendo ese mandamiento y somos culpables de juicio y al mirar a una mujer para codiciarla estamos adulterando con ella en el corazón, estableciendo una norma mucho más elevada que la que los judíos practicaban bajo la ley. Jesús tampoco mandó a sus discípulos que amaran a Dios, eso es muy interesante. En las ocasiones que mencionó cuál era el gran mandamiento de la ley fue en respuesta a sus opositores que lo estaban poniendo a prueba a ver si él sabía, a ver si él conocía lo que solamente los grandes rabinos pues sabían y conocían respecto a cuál era el gran mandamiento de la ley de esos 613 mandamientos que hay en todo el Antiguo Testamento. En Mateo 22.35 un intérprete de la ley se lo preguntó para atentarlo. En Marcos 12.28 un escriba que lo había oído disputar con los saduceos se lo preguntó y en Lucas 10.25 Jesús le devolvió la pregunta a otro intérprete de la ley que quiso probarlo también. ¿Significa entonces que ya no debemos amar a Dios con todo el corazón, todo el alma, la mente y las fuerzas? En absoluto no, porque ahora bajo la gracia el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado y en este nuevo pacto la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones y ahora somos hijos de Dios y amamos a Dios porque él nos amó primero. Amamos a Dios porque somos sus hijos, así como cualquier hijo ama a sus padres por instinto, por el simple hecho de que hemos sido engendrados por Dios. Le amamos por naturaleza y no necesitamos que nos ordenen, ama a Dios. Otro ejemplo muy claro es la prohibición de trabajar en sábado, de guardar el día de reposo. Más de 100 veces se prohíbe en el Antiguo Testamento trabajar en sábado y hasta el día de hoy los judíos guardan ese mandamiento. Sin embargo, Jesús sanaba enfermos en sábado y hacía la obra de Dios en sábado y por eso lo acusaban y lo querían matar porque decían que no guardaba el día de reposo. Pero Jesús jamás desobedeció ni pecó ni desobedeció la ley. Y entonces Jesús les explicó que él era el señor del día de reposo del sábado, que el hombre no había sido creado para el día de reposo sino al revés y que él y el padre trabajaban en el día de reposo. Los judíos lo odiaron por eso, pero es muy claro que si Jesús es la máxima autoridad entonces no estamos obligados a guardar el sábado porque lo que mandó Jesús está por encima de lo que mandaron Moisés y los profetas. ¿Cuál es el día del Señor entonces? En la carta de los hebreos el Espíritu Santo establece un nuevo día de reposo y ese nuevo día de reposo es hoy. No hoy porque sea pues domingo como algunos enseñan erróneamente. El día del Señor es el domingo. No es cierto. El día del Señor es hoy sin importar qué día sea. Bajo la ley Dios solo les pedía que consagraran un día de la semana para Dios. Ahora en la gracia Dios nos pide los siete días de la semana, los 365 días del año porque el reposo ya no es físico, el reposo es del alma, es espiritual. Sin embargo, mucho ojo, este mandamiento de trabajar seis días y descansar uno sigue vigente en el sentido de la sabiduría de Dios y es muy sabio descansar un día de la semana para reponer fuerzas físicas. Pero ya no tiene por qué ser el sábado, sino puede ser cualquier día de la semana. De igual manera hay cientos de mandamientos acerca de los sacrificios de animales para el perdón de los pecados. Pero tenemos muy claro que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que todo eso se cumplió en Jesús y que los sacrificios ya no siguen vigentes porque ya tuvieron su cumplimiento en la cruz. Entonces muchos mandamientos ya no son vigentes el día de hoy porque ya los cumplió Cristo. Pero otros siguen vigentes el día de hoy, pero bajo la gracia. Ahora, algunos aluden a los mandamientos perpetuos. Es que aquí dice que es un mandamiento perpetuo y se tiene que obedecer para siempre. Dicen que debemos seguir obedeciéndolos y las fiestas y un montón de otras cosas. Pero cuando escudriñamos el contexto, descubrimos que son mandamientos exclusivos para el pueblo de Israel, para los judíos nada más, que ellos deben seguir guardando siempre hasta el fin de los tiempos, pero no para nosotros los gentiles. Ese tema ya se discutió en Hechos capítulo 15. Dice, si tienes dudas, lee Hechos capítulo 15, en donde el Espíritu Santo establece que nosotros, los no judíos, no estamos obligados a guardar la ley de Moisés, ni a guardar el sábado, ni ninguno de todos los mandamientos perpetuos que fueron dados nada más para los judíos. Número 5. Obediencia a la fe. Romanos 1.5. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Dios ha repartido una medida de fe a cada uno. Jesús a menudo decía, conforme a tu fe, te sea hecho. Jesús enseñó que algunos no tienen fe, otros tienen poca y algunos tienen mucha fe o una fe grande. Entonces, tenemos que obedecer de acuerdo a nuestra fe, pero esa fe nunca puede estar por encima de la verdad ni de la doctrina de Jesús. ¿Cómo es obedecer a la fe? ¿Cómo se hace eso? Bueno, la obediencia a la fe involucra dos factores, el crecimiento espiritual y las decisiones que tomamos. Respecto al crecimiento espiritual, Dios ha repartido una medida de fe a cada uno, según la gracia que nos fue dada y debemos ejercitar la fe conforme a la medida de fe que tenemos. Aun cuando Dios ha repartido la misma medida de fe a cada uno, no todos tenemos la misma cantidad de fe, pues algunos han aprendido a crecer en la fe y otros la han descuidado. Jesús claramente enseñó que podemos llegar a no tener nada de fe, que podemos tener poca fe y que algunos tienen una fe grande o mucha fe y que la fe puede ser vista por lo que hacemos o lo que decimos. También enseñó Jesús que el crecimiento espiritual es similar al crecimiento biológico y que al recibir a Cristo somos engendrados por Dios y a partir de ahí comienza el proceso del crecimiento espiritual. Que en algunos puede tomar pocos meses y en otros muchos, muchos años, pero que continúa durante toda la vida. Algunos apenas acaban de recibir a Cristo y otros son recién nacidos espirituales, otros son niños, otros son adolescentes, otros son jóvenes y otros son padres. Por eso no debemos juzgar a nadie, porque no sabemos exactamente en qué nivel de crecimiento espiritual está. Por ejemplo, sería absurdo que un niño de 10 años juzgara o criticara a un bebé de un año, ¿no? Porque no sabe leer ni escribir. ¿Qué pensaríamos? Aunque quisiera al bebé, no podría, porque necesita crecer y primero aprender a hablar y luego a leer y escribir. Entonces, a medida que crecemos en Cristo, vamos obedeciendo cosas que no podíamos antes y esa debería ser nuestra meta, crecer. Obedecer a la fe, entonces, tiene que ver con poner en práctica lo que podemos con base a nuestro nivel de crecimiento espiritual. Algunos, a duras penas, pueden leer un capítulo diario de la Biblia y orar 5 minutos, mientras que otros leen 20 capítulos diarios y oran una o más horas. ¿Cuál es la diferencia? El crecimiento espiritual. Y aquí es donde aplica la obediencia a la fe. Si bien no se le puede exigir a un bebé que lea y escriba, sí se le puede exigir a un niño de 7 u 8 años. Nosotros debemos disciplinarnos a nosotros mismos y exigirnos obedecer con base a nuestro nivel de crecimiento. Hebreos 5, 11, 14, lo explica esto perfectamente. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiéndose ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. No, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Respecto a las decisiones, todos tomamos decisiones cada día que nos benefician o nos arruinan a futuro. Cada decisión es una semilla que sembramos que inevitablemente cosecharemos en el futuro. Pues es una ley que todo lo que sembramos lo cosechamos. El que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna, vida en abundancia. Pero, ¿por qué tomamos las decisiones que tomamos, sean buenas o sean malas? Por nuestra fe. Tomamos decisiones, fíjense, con base a lo que creemos y en quién creemos. Y vamos a continuación a una enseñanza de 10 minutos de mi segundo predicador, porque primero es mi Beto, Charles Stanley, al respecto de las decisiones y lo que se requiere para obedecer a Dios. En la vida tomamos constantemente decisiones. En realidad, la vida es como una decisión continua una tras otra. Ahora, esas decisiones abarcan todo aspecto de la vida. Nuestra salud, por ejemplo, empleo, finanzas, nuestros hijos, cada aspecto de la vida. Algunas decisiones son muy importantes, otras no tanto, pero el asunto es el siguiente. ¿Cuál es el factor determinante en nuestras vidas que hace que tomemos ciertas decisiones? O sea, ¿cuál es el punto clave? Para algunas personas, el punto clave al tomar decisiones es preguntarse si es algo razonable. Para otros sería preguntar, ¿qué piensa él o ella o qué piensan ellos de eso? Para otras personas es el temor al rechazo que hace que toman ciertas decisiones. Para otros es saber si es algo que será lucrativo o no, es decir, ¿qué ganaré con esto? Pero, prácticamente todo está centrado en mí. Muchas personas toman decisiones con base en varias premisas, lo que piensan, lo que sienten. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde encaja Dios en las decisiones que usted toma? Porque seguiremos tomando decisiones, y eso haremos hasta el último momento de nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos tomando decisiones sabias o insensatas? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones? ¿Qué es lo fundamental para nosotros? Le invito a buscar el capítulo 5 del libro de los Hechos. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Simplemente dice lo siguiente, Obedeceremos a Dios y dejaremos las consecuencias en sus manos. ¿Cuál es el factor determinante al tomar decisiones en nuestra vida? ¿Involucramos a Dios al tomar nuestras decisiones? ¿O consideramos que sabemos hacerlo razonable y que todo saldrá a bien? Obedezcamos a Dios, dejemos las consecuencias en sus manos. ¿Vivimos en un tiempo en que la gente no está muy interesada en consecuencias? Porque quienes somos seguidores de Cristo, debemos estar muy interesados en las consecuencias de nuestros actos. Pues tendrán un impacto, sea para bien o para mal. El impacto puede ser muy fuerte, o quizás a veces no tan fuerte, pero sí tendremos un impacto. Así que consideremos toda esta idea de consecuencias. Y este principio de obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos. Al pensar en lo que es una consecuencia, es un hecho que se deriva naturalmente de una acción previa. Si cometo un acto aquí, habrá una consecuencia. Si tomo una decisión aquí, habrá una consecuencia. Por ejemplo, si gastamos y gastamos, luego sabemos que en algún momento vendrán las consecuencias de eso. Por ejemplo, todas nuestras decisiones traen consecuencias. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Qué preguntas nos hacemos? Algunas consecuencias duran poco tiempo y son inmediatas. Otras consecuencias duran toda la vida. Hay personas que toman decisiones en su juventud y las consecuencias duran toda su vida. Si tuviesen el privilegio de retroceder, nunca tomarían esa decisión si pudiesen verlo otra vez. ¿Y nosotros qué? Pensemos en esto. Cada uno de nosotros, todos sin excepción. Cada uno está donde está como resultado de decisiones tomadas. Quizás en parte son decisiones que otros tomaron. Las consecuencias de sus decisiones repercuten en nuestras vidas. Por eso no podemos decir, es mi vida, haré con ella lo que me plazca, nadie me dirá cómo vivir. No podemos vivir así porque todos tenemos influencia. Pienso en padres que toman decisiones, esposos que dicen a sus esposas o viceversa, sabes que ya no te amo, me voy. Y ahí deja a sus niños, dos niñas, un niño, y él o ella dice, ¿y ellos qué? No sé qué pasará con ellos, pero yo me voy y nadie me dirá cómo vivir. No soy responsable. Si lo somos. Pienso en cuántas personas que todos los días toman decisiones, cuyas consecuencias repercuten en la vida de alguien más, así hay niños que crecen sin padre o sin madre, o se dan circunstancias como resultado de esas decisiones, traen enfermedad y cualquier clase de cosas. Si alguien desatiende por completo su salud, su alimentación adecuada, ejercicio, buen descanso, una buena actitud y manera de pensar, luego, ¿qué sucede? Esas personas se enferman y luego viven con problemas de salud. El proceso de tomar las decisiones, les preguntamos, ¿Dios es esta tu voluntad? Y, al saber su voluntad, estamos dispuestos a obedecerle, cueste lo que cueste. Así que, obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Es un principio de la palabra de Dios. Sin duda, es un principio maravilloso, y al leer la Biblia pienso que personalmente, si tuviese que escoger un principio por encima de todos los demás, y si pudiera decirle al mundo entero una sola cosa, la más sabia de todas sería decir sencillamente esto. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Desde luego, que eso conlleva ciertos requisitos, y al considerar lo que demanda de nosotros, quisiera que pensemos en algo. Todos coincidimos en que obedecer a Dios es lo correcto. ¿Amén? Así es. Ahora, siendo este el caso, hay ciertos requisitos para obedecer a Dios. Quisiera que pensemos en algo. Todos tenemos un sistema de creencias. Ciertas cosas que creemos, que nos enseñaron, tal vez es errado, pero tenemos un sistema de creencias. Y de este sistema hemos desarrollado convicciones. Es decir, ciertas cosas que haremos o no haremos en base a lo que consideramos sabio, provechoso o no provechoso. Así que todos tenemos ciertas convicciones. El asunto es, ¿cuál es la base de nuestras convicciones? ¿Se basa en lo que mi mamá dijo, o en lo que mi maestra dijo esto, o el pastor dijo lo otro? ¿Cuál es la base? Nuestras convicciones deben basarse en la verdad de la palabra de Dios. Mire, escuche bien. No tomaremos decisiones sabias basándonos en la verdad de Dios si no creemos en esta verdad básica y teológica. Y es que Dios es completamente soberano, como Él lo dijo. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y que significa que el poder de Dios domina todo, todos los tiempos, circunstancias y personas sin excepción. Romanos 8, 28, a los que aman a Dios, escuche, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y no dijo quizás suceda, sino todas las cosas, no algunas, ni la mayoría, todas las cosas les ayudan a bien. Y debido a que Él tiene el control, podemos confiar en Él. Que sin importar las circunstancias, estoy dispuesto a obedecerlo. Él hará que todo me ayude a bien, sea lo que sea. Quizás no sea bueno a los ojos de otros. Tal vez algunas cosas que Él use para mí bien, no me gusten, no las escogería. Pero su promesa es, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que hay requisitos. Nuestra creencia en la soberanía de Dios, luego, en segundo lugar, pondría esta confianza. Debemos confiar en Él. O lo creemos o no lo creemos. ¿Creemos que Dios contesta oraciones? Alguien dirá, pues, a veces. No, 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 no. Él las contesta todas. Pero responde de varias formas. Quizás diga sí, quizás diga no, o espera. O tal vez diga, tengo algo mejor para ti. Pero Él responde nuestras oraciones y somos sus hijos. Tiene el control absoluto. Debo confiar en Él. Es un requisito indispensable si queremos ser obedientes a Él. Número 6. Obediencia a el Evangelio. Romanos 10.16 Obedecer al Evangelio significa que es responsabilidad de todos y cada uno de los creyentes anunciar en Jesús las buenas noticias a los que nos rodean. Obedecer al Evangelio está por encima de la obediencia a las autoridades, pero nunca puede ir más allá de la fe o la verdad. Por ejemplo, si la autoridad nos prohíbe hablar de Jesús, tenemos que obedecer al Evangelio, pero esto no implica que no pueda usarlo como pretexto para manipular, extorsionar, engañar o transgredir la ley. Número 7. Número 7. Obediencia a las autoridades. Tito 3.1 Tenemos que obedecer a las autoridades, pero no por encima del Evangelio, ni de la fe ni la verdad. Si la autoridad me ordena hacer algo ilícito, debo desobedecer. No porque algo es legal y aprobado por las autoridades es correcto. Si contradice la Biblia, aunque sea ley humana, no debo obedecerla, porque la Escritura está por encima de las leyes. ¿Cuál debe ser el balance entre la obediencia a Dios y la obediencia a las autoridades? Se los voy a leer Romanos 15 en la Nueva Traducción Viviente. Dice Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. ¿Qué es lo que hacemos cuando la autoridad nos prohíbe algo que Dios manda? Como sucede en los países musulmanes y en China, donde está prohibido tener una Biblia y está prohibido congregarse. Ahí es donde aplica lo que ya hemos aprendido. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, pero eso no significa que ya vamos a desobedecer las leyes. No, al contrario, debemos ser buenos ciudadanos y pagar impuestos y animar a otros a hacerlo. Un buen ejemplo y testimonio de los cristianos en los países donde hay persecución ha hecho que las autoridades se hagan de la vista gorda. Porque los cristianos son los más trabajadores, los más cumplidos, los que siempre participan cuando la autoridad los convoca, o cuando hay desastres naturales o eventualidades, los que no adeudan impuestos y además sirven a la comunidad y ayudan a los pobres, los enfermos, los desamparados, los presos, los huérfanos, y hacen labores sociales magníficas. Por eso dice en título, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Número 8. Obediencia a los padres. Efesios 6.1. Este es el primer mandamiento con promesa. Sin embargo, el mismo principio aplica. Si los padres mandan a los hijos cualquier cosa que está contra las autoridades o la escritura, no se debe obedecer. La obediencia a los padres está limitada por las leyes humanas y la Biblia. Número 9. Obediencia a los patrones. Efesios 6.5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Los patrones tienen autoridad sobre sus empleados, pero está limitada al ambiente laboral y sujeta a las leyes y a la Biblia. Número 10. Obediencia a los pastores. Hebreos 13.17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Los líderes tienen autoridad, pero en la escala más baja, pues no deben mandar nada por encima de la autoridad de la Escritura, los padres, gobernantes o patrones. Hay una falsa creencia de que ellos van a dar cuenta de la gente, pero la Biblia no dice eso, sino que velan por las almas como quienes han de dar cuenta. Cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. En todos los casos, debemos obedecer de corazón, sinceramente, obedeciendo a Jesús y no a los hombres. Esto es, todo lo que hacemos lo debemos hacer en Jesucristo, en su nombre y para Él. Si entendemos bien esto, la obediencia será fácil y ligera, pero tendremos nuestra recompensa de parte de Dios, que conoce las intenciones del corazón. Debemos vivir nuestra vida en base a principios y no a las circunstancias. Nuestro principio debe ser obedecer a Dios por encima de todo.